¡Suscríbete al canal! ¡Nos escucha! ¡Nos escucha! ¡Perfectamente! Faltan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 ¡Un segundo! ¡Para que comience! ¡Hola, hola! ¡Un segundo! ¡Ahora vamos a escalar! ¡Como están! ¡Dejen cerrar tesoros! ¡Wow! ¡Aventuras tú tendrás! ¡Sí! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es el chavo Toda mi ropa es un auténtico remiendo ¡It's time to make my move! ¡El chavo! ¿Y quién se va a ser el chavo? ¡Y nos vemos! ¡Ahhh! ¿A dónde está peinada? ¿Cómo? ¿Quién es un marta animoso? ¡Vamos, arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Saltando! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Saltando! 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 ¿Arriba? ¡Saltando! 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 ¡Y muételo! A ver ¿Quién lo sabe mejor? ¡Muélolo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!